Música Nos encontramos en la manzana 22, casa 14, a escasos metros de lo que se conoce como bichito de luz donde hace unas horas se produjo un incendio en esta misma vivienda y donde los vecinos nos contaban las dificultades que tuvieron los bomberos para llegar al lugar a sufocar el incendio y donde ellos mismos se hicieron cargo de apagarlo con baldes de agua También nos contaban sobre los heridos y el origen dudoso que tuvo el mencionado incendio Bueno, acá vamos viendo el lugar de los hechos del incendio, donde ocurrió el incendio alrededor de las 5 y media vemos que hay un montón de familias viviendo, es un pasillito angosto tenemos a uno de los vecinos que vive en el lugar, Don López vemos como está lleno de agua el lugar estamos en el primer piso de lo que sería la casa incendiada todavía persiste el olor a quemado vemos que está lleno de agua por todos lados que fue obra de los vecinos que inmediatamente se pusieron a intentar sofocar el fuego hay un fuerte olor a quemado, consecuencia del incendio que hubo acá se encontraban las nenas acá estaban durmiendo, nosotros estaban jugando acá y no sé cómo fue el incendio, que mi hija estaba allá en la cocina cocinan, dice ella, no sé, yo no estaba pero ¿cómo se va a quemar tan rápido? dice yo, no sé, yo cómo se quemó tan rápido si era fuego chico se tendría que apagar enseguida, viste pero no sé, los colchones, a lo mejor los colchones es que se encendió tan rápido se quemó tan rápido, se encendió todo, colchón ¿usted es familiar de las personas que viven acá? yo soy el padre ¿saben cómo se encuentran en este momento los heridos? no sé, dice que ya fueron, a ver, mi hijo está también asfixiado porque él vino a ayudar a apagar acá y después la nenita, no sé cómo está porque la nenita tiene que quemar la espalda acá atrás bueno, Orlando, ¿qué nos podés contar sobre lo que sucedió acá? tenemos entendido que hubo un incendio sí, se quemó acá en una casa pero no sé qué es lo que pasó prácticamente, me parece que son de los cables hay otra casa también que se quemó acá al lado también lo mismo y todo por la mala instalación que se están haciendo no sé qué más te puedo decir esto recordemos que es acá en la Manzana 22 llegando a Bechito de Luz ¿sabés si hubo algún herido? sí, una nena con quemadura y algunos que se inhalaron humo, digamos ¿sabés cómo se originó el fuego? ¿alguna información? no sé que, no, ni idea porque yo como no puedo subir arriba, así que no a gata pude salir del pasillo porque si no ¿no pudiste verlo? no, no, no pude ver mucha gente ayudando ahí con balde porque prácticamente hasta que llegaron los bomberos siempre tarde, viste siempre haciendo, ¿cómo te puedo decir? que hacen así como simulacro, simulacro pero siempre tarde, viste ¿cuánto tardó los bomberos en venir? ¿cuántas horas tardaron? ¿20 minutos? más, media hora tardó hasta eso ya lo apagaron, ya quedaba humo nomás ¿y después vinieron a la ambulancia también? en la ambulancia sí, al toque ¿se llevaron algún herido? sí, se llevaron a mi sobrinita y a mi hermano que inhaló también un amigo también y a mi cuñado también se llevaron ¿todos heridas leves? sí, heridas e inhalación de humo, digamos de humo negro bueno, muchas gracias Orlando listo bueno Liliana, tengo entendido que vos vivís al lado del lugar donde se incendió, ¿no? sí, así es fue aproximadamente alrededor de las 5, 5 y media más o menos ¿sabés de dónde se originó? ¿hay algún rumor? no, por lo que tenía entendido que fue un colchón que se prendió fuego a causa de un fósforo parece que los chicos supuestamente estaban jugando y bueno, prendieron y empezó a quemar todo para arriba ¿quiénes se encontraban en la vivienda además los chicos cuando se originó el fuego? no, estaban los chicos estaban don Ricardo que sería el marido de la mamá de los chicos estaba abajo y ella estaba arriba con los chicos y al momento que se prendió fuego estaba la nena encima de la cama la más chiquita, o sea, Esmeralda y a ella fue donde la bajaron primero, para abajo ¿vos dónde te encontrabas al momento de que comenzó el incendio? no, yo estaba en mi casa como yo escuché que golpeó la puerta dijo, se está quemando mi casa, se está quemando mi casa bueno, yo salí porque me reasusté es más, ella es la hermana de mi marido yo sería la cuñada y bueno, salimos y ahí fue que empezó a empezaron todos los vecinos a ayudarnos con balde porque primero no se podía pagar después sí, ya como que se apagó pero prácticamente perdió todo en realidad en sí perdió todo porque no tiene nada ¿y los chicos cómo se encuentran? ¿sufrieron algunas heridas? sí, la nena, la chiquita, la de 5 años sí, o sea, se quemó un poco la espalda pero no mucho bueno, de ahí la llevaron al Fernández para que le hagan todos los controles que le van a hacer y bueno, después lo llevaron también a mi cuñado que fue el que subió y al papá de los chicos sería don Ricardo que también tuvo algunas quemaduras no muy graves, leves, por acá ¿tenés alguna novedad de cómo se encuentran? y no, recién habló mi cuñado con ellos y dicen que está bien o sea, están bien no se saben si van a venir hoy o cuándo porque bueno, depende de los médicos ¿viste? la casa quedó toda quemada el techo, lo que sería la pared de la pieza las camas, todo, todo, todo no se puso, no se pudo salvar nada no, nada, nada, nada hasta los útiles del colegio de los chicos estamos aquí en el mismo sitio que Urbana TV estuvo ayer viernes donde se produjo un incendio aquí en La Manzana 22, casa 14 lo único que te puedo decir es que no sé en qué momento la veo a mi nena quemada prendía fuego, la ropa, la cabeza traté de, mientras yo estaba cocinando traté de apagarla después, no sé, traté de bajar a otros chicos soy mamá de cuatro hijos una de ellas es autista en la cual de la causa del humo y todo se encontraba media mareada que no sabía para dónde disparar no acataba a lo que yo le decía o tal vez a lo que la querían ayudar bajar este, bueno por lógica, bueno mi nena dentro de todo ahora está estable se me quemó parte de la espalda se quemó la cabecita del lado del sector izquierdo se quemó parte de la oreja también izquierda bueno cuando perdí todo lo que todo lo que tenía cama placares tele todo, todo de milagro no explotó la garrafa porque logramos cortar la manguera justo pero después todo no tengo nada no tengo ropa no tengo calzados perdí el certificado discapacidad de mi hija que se prendió fuego los documentos no tengo nada de nada nada no tengo nada estoy en la casa de mi hermano que en la cual se encuentra en sella de rueda y bueno en la cual él me dio me prestó su su dormitorio para que yo me pudiera quedar con mis hijos porque no tengo donde ir tratar de que me ayuden con lo que pueda calzado ropa mercadería agua no tengo nada sinceramente dentro de todo lo que perdí no perdí a mis hijos no me tengo que lamentar en ese sentido que que dentro de todo tengo mis hijos con vida gracias no vi Gracias por ver el video.